La situación de bullying en realidad es una situación de agresión que se da con personas que más o menos comparten la misma edad, pueden ser niños, adolescentes, también si querés podemos hablar de adultos, que es algo que poco se habla, y en realidad la diferencia con otras situaciones de agresión es que es intencional y es sostenido en el tiempo. Aquí tenemos, ¿qué sería bullying? Claro, acá tenemos una plaquita, entonces lo hicimos bien didáctico, para que la gente vea qué es bullying. Es organizar intencionalmente al grupo para que no sea amigo de un compañero, para que nadie vaya a su casa a un cumpleaños, organizar un programa en el mismo momento que se sabe que hay una organización de alguna actividad o de cumpleaños, inventar historias que ridiculizan, hacer comentarios despectivos sobre los aspectos del chico, de la familia, humillarlo delante de los demás. Eso sí es bullying. Todo eso es bullying. Eso es bullying. Muchos casos, ¿no? Están más visibilizados porque los chicos hablan. Hablan del bullying. Sí, no sé si antes había menos. También es cierto que es una sociedad como bastante competitiva y ustedes lo ven en las noticias que van dando también, que hay poca tolerancia a lo diferente y esto acrecienta. ¿Crees que esta sociedad que tiende a todo el tiempo a competir con el otro, soy mejor, soy esto, y una competencia desde el ego y no desde la competencia sana hace que exista más bullying de yo soy mejor, yo tengo el juguete que vos no, yo soy más que vos porque tengo esto y así? Sí, sí, totalmente. Se dice que el contexto hace texto, ¿no? Entonces acá aparecen todos estos síntomas. Y lo que no sería bullying... A ver, ¿qué no sería bullying? Que por ahí muchos confunden y dicen, no, a mí me hacen bullying, pero capaz... Sí, porque puede tranquilizar también a los chicos y a la familia. Porque pareciera que el bullying fuera algo no transitorio y que sí lo es, nada más que genera marcas que pueden... Para toda la vida. Pero creen que esto no se acaba más o es algo que está enquistado, como más estático. ¿Qué no sería bullying? No invitar a alguien a mi casa, una pelea aislada con mi mejor amigo, en el patio, en el grupo, ir al cine y no invitar a todos, o no pasarle la tarea a alguien, o pelearse con el mejor amigo. Por supuesto que esto es doloroso, pero no termina siendo agresivo. Lo que ocurre es que está en nuestra médula, ya desde chiquititos, este temor al sentimiento de exclusión. Bien de la primera infancia que, como una cadena significante, nos hace sentir eso de aquello de cuando éramos pequeños. Por eso se vive con tanta intensidad. Y también, y esto lo hablamos con los adolescentes, tratar de aceptar que no siempre vamos a ser invitados y que eso no significa que nos están excluyendo, nos están haciendo bullying. Aceptar que no siempre vamos a ser los elegidos para determinadas actividades. No solo aceptarlo, sino también por ahí comunicarlo, comunicar, no sé, yo siento que me están excluyendo. Y voy y lo digo, no es sano también entre los niños, incluso los adultos. Es decir, a mí me hubiese gustado que me inviten y el otro niño decir, bueno, la verdad que no queríamos. Y eso es sano, ¿no? Sí, doloroso. 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 Rechazo total. Queremos estar, pero no es exclusión. Queremos estar siempre invitados a todo. Inclusive los adultos, cuando se enteran y dicen, y desde allá... Se juntaron y no me invitaron. Bueno, eso viene del, que es otro tema, viene de la primera infancia, de la conflictiva edípica, del sentimiento de exclusión cuando nace un hermanito y me siento... Todo eso se revive cuando no me siento primero. Lo celo con el hermano más chico. Por eso digo que es medular, es como muy profundo. Y se vive con intensidad. Se vive con mucha intensidad. Hay muchos casos de bullying, ¿no? Pero vos me contabas y en el informe que me armaste me decías que hay partes que componen al bullying. O sea, se puede dividir en etapas, en partes. Y podremos decir que hay como partes. Antes se decía el agresor, el que hostiga, el victimario. Son todos términos que vienen de las ciencias jurídicas. Y no nos tenemos que olvidar lo más importante. ¿Qué es? Que se trata de niños y adolescentes en plena construcción de la identidad. O sea, no es que lo tienen claro. Entonces, ¿qué características puede tener una persona que realiza bullying, niño, adolescente? En principio hay una búsqueda de pertenencia, de ser importante, de confirmación. Pero es una búsqueda fallida. Entonces, eso implica una carencia. Pareciera que son chicos como muy fuertes, pero en realidad es una identidad frágil. Porque si yo me siento que soy a través de la agresión del otro, mi identidad no está fortalecida. Entonces, es necesario que entiendan que son parte del problema. Y es necesario que entiendan que hay otras formas de comunicarse. Las personas débiles o que por ahí sufren bullying en un lugar, ¿puede ser que trasladen ese rencor y hagan bullying en otro donde se sienten más fuertes? Y se llama identificación con el agresor. Si vamos bien desde el psicoanálisis, sí ocurre o pasa que la pasan muy mal en el cole o en actividades deportivas y después en casa dicen parece otro niño, parece otro adolescente porque descargan ahí todo eso que no pudiera. Sumisos en un lugar y después violentos en otro. No sé si la palabra es violenta, pero agresores. Se desregulan emocionalmente. Pero de igual modo, cuando hablabas de débil, no implican que sean chicos débiles. Siempre estuvo este prejuicio de que porque era sensible lo tomaban para hacer bullying. La sensibilidad no tiene que ser una excusa. Débil por ahí el que hace bullying. Ah, sí, 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 sí. No pensé que estabas hablando de la persona que le hace. No de la víctima en este caso de bullying. Débil por ahí el que hace. Que tiene que saciar por ahí su ego, justamente, llenar algún vacío, no sé, violentando al otro con insultos o demás, con agresiones. Porque hay una fuerte necesidad de reconocimiento que no está dada de manera sana. Por eso es una búsqueda fallida de reconocimiento. Sí, tenemos al grupo testigo también. Me gusta hablar de eso. Una de las partes que componen al bullying es el grupo testigo. ¿Qué rol cumple? Y el grupo testigo es el que menos uno observa y creo que es uno de los que creemos, los que nos capacitamos en esto, que es tan importante como los otros dos. Porque tienen una potencia fuerte. El grupo testigo no es una situación fácil por la que atraviesan. Hay un sentimiento de lealtad del más fuerte o del que parece más fuerte. Hay un temor al líder. Hay un temor a quedar excluido. Ojo que también el líder está en miedo que aparezca alguien más fuerte que él. O sea que tampoco es una situación, es una situación de tensión también de parte de él o de ella. Entonces, este grupo testigo, ¿por qué es importante? Mira, hay un, que yo los invito y ahí está, Libres de Bullying. Es una asociación civil hermosa, que dan muchas charlas, capacitaciones, son gratuitas. Otras no. Pueden entrar al Instagram. Yo he sacado muchas capturas de pantalla que me ha servido mucho en la parte didáctica. Y hablaba la presidenta de esta asociación de que vendría a ser así, Mati. Cuatro hacen bullying, dos no hacen nada, seis van y vienen y el resto, unos diez, no son ni siquiera percibidos por quien agrede. Entonces, ese grupo no percibido posiblemente puede ser el potenciador para aquellos chicos que se quedan solos, que puedan integrarse en ellos. Porque ni siquiera son percibidos. Entonces, no están en riesgo. Es compleja la dinámica. Compleja. Compleja. Como profe y al mismo tiempo psicóloga, lo debés ver en el grupo al instante. Vos entras a un aula y el primer día ya te diste cuenta de qué rol cumple cada uno. Y cuando uno entra al aula, hace como un sociograma mental de cómo se van sintiendo. La ubicación, la territorialidad en el aula, uno ya sabe. Es como muy evidente. Los que están atrás significa algo, los que están adelante otra cosa. Más en el secundario y en el primario ya están más digitados por los docentes respecto a dónde necesitan sentarse de acuerdo a las necesidades de cada chico. Y son los mismos chicos que te buscan para hablar sobre esto. Más allá de la escuela donde trabajo, esto es a nivel provincial, esto es a nivel nacional. Sí, qué bueno que los chicos se atrevan a hablar de esto. Es que hablan. Porque antes era callar lo que uno, algo sentía que era medio sensible, tocaba esa parte sensible de uno. No lo hablaba ni con los padres ni con los profes. Por ahí lo tuiteás. Sí. Ahora está bueno que lo hablen. Que lo hablen nunca desde las redes sociales. Claro. Se encuentran las soluciones, ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en los papás. Eso que quede muy claro. Pero sí, lo hablan. Y vos sabés que con el paso del tiempo, Matías, yo en la práctica me fui dando cuenta que en nuestra época hablar era ser buchón. Sí. Es bien en nuestra época, de los grandes que somos. Después pasó un tiempo donde se le tuvo que enseñar que no era ser buchón pedir ayuda. Y ahora eso ni siquiera se plantea. Hablar ahora... Hablo porque tengo el derecho a hablar. Es de alguien valiente, ¿no? Porque es de perspectiva de derechos también. Los chicos van aprendiendo que es una perspectiva de derechos. ¿Cómo repercute el bullying que le hacen a un niño a una edad temprana, en la adolescencia, primario, secundario, en la adultez? A la hora de buscar trabajo, a la hora de formar parte en un equipo de algún deporte, equipo de trabajo, a la hora de afrontar una relación, un noviazgo, una amistad. Hay secuelas que van quedando, depende del tipo de personalidad de cada uno, de las estrategias, de que si fue escuchado, si las intervenciones estuvieron a tiempo, si luego, si esto ocurrió en el primario, si en el secundario pudo tener un grupo donde se sentía sumamente acogido y libre de ser. Porque, a ver, Matías, si estamos en un grupo y tenemos que ser muy diferentes a los que somos, ese grupo no es para nosotros. No es nuestro. No podemos mendigar amor. No, en ninguna relación. Y menos para sentirnos parte de un grupo o hacer cosas que no están dentro de nuestros valores o nuestros intereses para pertenecer. Ahí tenemos que ir a buscar otra gente. Porque no es para nosotros eso. También muy de valientes. Salir de la zona de confort. Ya tengo un grupo donde me siento cómodo. No puedo ser yo al 100%, pero me siento cómodo. Por ahí está bueno. Sí, el proceso es difícil porque es muy temeroso y los papás también tienen mucho miedo. Y que no encuentren otro grupo. Claro, pero después da una libertad. Porque aparte un grupo en la adolescencia, podemos ser dos y atravesar tranquilamente la adolescencia. El chico sumamente sociable no significa que le pase bárbaro. Podemos ser tres y transitar tranquilamente la adolescencia. Y retomando esto que me decís, todo depende de cómo se fue reparando esto, pero esta sensación queda. ¿Sabés dónde lo noto? Viste que yo me dedico a acompañar a adolescentes en la transición del secundario a la universidad. Y me ha pasado en algunos, no digo casos, situaciones, chicos, de que han sufrido bullying en la niñez. La pasaron bien en la adolescencia, pero frente a la posibilidad de generar un grupo nuevo, aparece el miedo. El temor a no poder lograrlo, no poder ser reconocido. Entonces eso vuelve. Y hay que trabajarlo. También diciendo, no sos la misma persona que estabas allí detenida. Ahora generaste recursos, pudiste lograr otras cosas. Y tenemos que trabajar esas secuelas del bullying dentro de lo que sería un proceso de orientación vocacional, por ejemplo. En todos los ámbitos se toca este tema. En todos los ámbitos. ¿Hay actitudes de los adultos que pueden hacer que el bullying se incremente? ¿Qué actitudes toman los adultos a veces para dar el pie a que hagan bullying? A mí en las capacitaciones eso me llamó mucho la atención porque no lo había tenido en cuenta. Y son cuestiones cotidianas y ocurren. Implica, por ejemplo, que los adultos critiquen a otros en casa y los chicos escuchen. O la forma que los adultos se manejan impulsivamente en contestar en las redes. O ser prejuiciosos. O reírse de otra familia. O inclusive no terminar de defenderse de las propias injusticias de la vida. O sea, eso es generar quizás como la semillita de que todo estaría permitido. ¿Qué hacen los adultos o qué pueden hacer los adultos para prevenir? Si yo noto que mi hijo está sufriendo bullying, o caso contrario, noto que mi hijo cuando lo voy a buscar a la escuela, veo así a 50 metros que le está haciendo bullying a alguien. ¿Cómo hago para prevenir? Tanto si le están haciendo o como si él es el agresor en este caso. Recetas no hay, pero sí podemos decir. Enseñarles a prevenir. Enseñarles a los chicos a pedir disculpas. Enseñarles que nadie es más importante que nadie. Porque ahora están estos elogan de yo soy fuerte, yo puedo, soy autónoma. Esas frases de tasa que digo de yo puedo con todo. Y es mentira. Esto lo hemos hablado otra vez. No podemos con todo y nos refrustramos. Hay todo un negocio en las tasas. En las tasas hay frases que arruinan mentes. Sí, bueno, es una especie de psicología positiva. Los psicoanalistas las cuestionamos un poco, porque hay que ver todo ese proceso. Pero aprender a pedir disculpas, aceptar que somos uno más, ni uno más ni uno menos, ni más ni menos somos. Si nuestro hijo arma un cumpleaños y vemos que hay alguien que ha sido importante en su grupo y no esté invitado al preguntar por qué, si aparecen frases, este voy a decir la más sencilla. Este es un loser, este es un pavo. En vez de decir, esto tanto los docentes como los papás, no digas eso, porque no digas eso de un compañero. Es parar y decir, ¿qué es un loser para vos? Es despejar o deconstruir, porque mejor el chico sabe que la intención es mala. Ir desarmando el rompecabezas. Ir desarmando qué es, para que pueda comprender que eso es doloroso. Y también indagar en si lo dice en casa y se lo dice a él en persona después. Igual le decías. O en las redes, que eso es una tierra de nadie. Y además las redes sociales ahora, cada vez a menor edad, más redes sociales usan. O sea, yo no tengo TikTok y tengo familiares que tienen menos de 10 años que usan TikTok, por ejemplo. Y que todo el curso lo use, que ya todos tienen celulares. ¿Eso también acrecienta la posibilidad del bullying a través de las redes? Y sí, porque lo que decimos siempre, lo que no se dice cara a cara, a cargar es más difícil. Y sí, es así. Teclar es más fácil. Y los adultos también, con los tweets. Hablando de la adultez, ¿se da el bullying entre adultos? Vos sabés que, vos me lo preguntaste, me quedé pensando mucho, porque no hay mucha literatura. O yo no me he acercado a eso, porque no trabajo con adultos específicamente, de lo que es la clínica. ¿No se escribe mucho sobre eso? No he leído mucho y no sé si se escribe mucho. Es como interesante. Yo me quedé pensando en la propuesta tuya. Podrías ser impulsor de algo nuevo. Podrías vos ser impulsor. ¿Por qué no? De verdad no lo sé, pero sí puedo decir que el adulto quizás más lo plantea, digo, por una cuestión generacional, las cargadas, las tomadas de pelo, lo que ha sido normalizado desde chico, que no lo es, y que sí se pueden sentir molestos, nada más que el adulto tiene más elementos para decir, dejate de molestar, poner ese límite, porque tiene más recursos para poder hacerlo. Sí, tiene más recursos, pero por ahí no los tuvo de chico porque sufrió bullying en la infancia, en la adolescencia, no los trató nunca, y de grande sigue sufriendo y eternamente. Es el que toman de comodín para hacerlo. De comodín, de la tomada de pelo, ese apodo que quedó el gordo, el que no pudo, el tonto de chico que se sostiene durante 30, 40 años. Y por ahí nunca pudo gritar, che, esto me jode. Y generalmente es la risa, la respuesta es desde la risa. Incómoda. Incómoda. Pero por qué decimos que puede haber recursos, porque en la vida y frente a otras situaciones, en el trabajo, el poder decir que no, porque esto es el detenerse y el poder decir que no frente a algo que no me gusta, ponerle palabra a eso. Qué bueno. Todos los consejos que nos están dando deben estar tomando nota, dando niños, adolescentes. Uno lo tuvo que ir aprendiendo también. Adultos, ¿sí? Y sí, yo creo que te fuiste haciendo esas herramientas también para llevarlo en la vida. Hay una situación nueva que me comentás que se está dando, que no llega a ser bullying, que es una problemática, que se habló en un congreso que estuve. Sí, me pasó de hablar con diferentes personas que trabajan en equipos de orientación escolar, porque se ven en los colegios a nivel general. Y cuando estuve en ese congreso en octubre del año pasado, dije, ah, y le pude poner nombre a lo que veíamos que estaba pasando. No termina siendo bullying porque no es de manera sistemática, pero sí es intencional. Pero ocurre mucho en los jóvenes donde es como una agresión vincular o una violencia relacional que vendría a ser así, Mati. Hay un grupo de amigos o de amigas y alguien comete un error, el que sea, comete un error. Lo viven con tanto nivel de deslealtad de que tienen que pagar unos precios altísimos por ese error que no es tan alto y queda la ley del hielo. O sea, es excluido absolutamente. O sea, no hay posibilidad de reingreso o esto, que también uno fue escuchando. Bueno, te damos una oportunidad. O sea, yo tengo el poder de darte la oportunidad de vos para que te reivindiques. Y frente a lo pequeño que te corra, porque somos humanos y cometemos errores, ya está la justificación de por qué. Quedan afuera completamente. Exclusión total. Claro. ¿Se da en los niños y adolescentes? Más en adolescentes. Ah. Más en adolescentes. Más cruel. Y el niño ya en el último sexto grado. Digo, a nivel general, esto es a nivel provincial. Es un estudio que hizo una asociación de allí, de Córdoba. Digo, bueno, es esto lo que uno, compartiendo, va viendo. ¿Qué es la diferencia del bullying? Es agresión. Pero porque no es sistemático. Si te la mandaste una, quedás afuera. ¿Y qué es lo que queda? Ir a la búsqueda de otra gente. Porque de verdad, vuelvo a decir, mendigar a amor. No. No, se puede hablar y demás. Cuando ya no está, y busquemos para otro lado. La importancia, ¿no?, de conseguir un grupo sólido desde la adolescencia es grande. Es grande. Lo que ocurre también es que los adultos no podemos dejar librado la ser todas esas dinámicas, porque los chicos no pueden salir solos. Entonces, si un amigo vino siempre acá, si no está más el poder preguntar por qué. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Pero no desde lo punitivo, sino que puedan entender que todo esto es doloroso y que también le puede... A ver, si le pasa a uno, todos pueden estar en riesgo que le pasen lo mismo. Porque son pensamientos como muy rígidos dentro del grupo. Es el gran desafío hoy. Hoy es el gran desafío. Hoy es el gran desafío. Bueno. A tomar nota, ¿no?, de todo lo que nos dice la licenciada. Vanina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, por favor. Charlamos como 40 minutos. No sé, se me pasó rápido. No, no sé. Se pasa rápido hablando de estos temas, ¿no? Que la verdad que en casa, como decimos, tienen que tomar nota, tienen que estar atentos, hablar con el niño. ¿Algún consejo para los padres, madres, además de los que ya diste? Los que dié. Estar atentos, intervenir y también poder pensar que la escuela hace mucho, porque inclusive hace protocolos, pero también la casa, porque solamente una patita no va a ser suficiente, porque la problemática es compleja.